El discurso del balcón, vergonzoso, peligroso y desesperado, por Alejandra Carvajal para la revista Semana. Jamás nuestras instituciones se habían visto tan amenazadas, estamos frente al régimen del terror. El discurso del balcón del día de ayer nos muestra a un Gustavo Petro solitario, capaz de hacer cualquier cosa con tal de que se le dé la razón. La fortaleza en nuestras instituciones son su principal enemigo, por eso su obsesión por debilitarlas. La estrategia del presidente y su gobierno es equivocada, arcaica y bárbara. El estallido social lo hizo presidente, pero ahora puede derrocarlo, pues es evidente que grupos al margen de la ley mandarán a sus matones para que hagan lo que sea necesario, con tal de que no les quiten su paz total. El caos que está generando acabará con su imagen, y esto les será cobrado en las elecciones. Desarmar a la fuerza pública hace parte fundamental de la estrategia de alistamiento de la primera línea. Agrupaciones indígenas alzadas en armas, guerrilleros y narcotraficantes, desmoralizar a la policía y al ejército, además de maltratar a nuestras tropas, hace que a los delincuentes les quede el terreno libre para avanzar y atentar contra la institucionalidad. Las barras bravas de los equipos de fútbol hacen parte fundamental del cóctel explosivo de guerrillas urbanas que pretenden oficiar. Al manifestar el presidente que los hinchas deben ser accionistas de sus equipos y que la transmisión de los partidos por canales pagos será gratuita, les habla al oído. Genera fidelidades en personas que, obnubiadas por su fanatismo, bien sea por un club de fútbol o por Petro, son capaces hasta de matar. Las palabras de Francia Márquez, en las que pide vivas para la primera línea, comprueban una vez más que para el gobierno no está en la agenda la construcción del país, sino su destrucción. La reforma, si bien generará una revolución, será de odio del pueblo hacia Petro, pues sus caprichos son evidentes y hasta el más petrista terminará hastiándose. El gobierno del cambio quiere acabar con nuestras instituciones, desconociendo que hay ciudadanos que no representamos los intereses de los ricos como el presidente llama a la oposición, sino de nosotros mismos, de nuestras familias y de todo el pueblo colombiano. Desestima el inquilino en la casa de Nariño a los millones de colombianos que no votamos por él y a aquellos que lo hicieron y hoy están arrepentidos. El juego de Petro es muy peligroso, pues su llamado no es a sus simpatizantes, sino a los vándalos que están dispuestos a matar, destruir y acabar con todo lo que esté a su paso con tal de satisfacer los deseos de su líder. El acompañamiento de los padres claro en todo este proceso, no sólo por el respaldo constante de los miembros del partido comunes, sino porque ha quedado en evidencia que uno de los voceros de esta guerrilla, para algunos extinta aunque otra cosa es en la realidad, es el actual canciller de nuestro país. El ELN hace algo similar, incluso desde épocas preelectorales. Su papel en el denominado estallido social es innegable. Petro, más que un presidente, parece un dictador que, embriagado de poder, pretende acabar con el Estado de Derecho. Jamás en la historia de Colombia se había visto un líder tan destructivo que no mide las consecuencias de sus palabras ni de sus actos, sólo se mira a sí mismo de manera insensata. Es urgente que el Congreso reaccione y muestre que las convicciones están por encima de la mermelada. La responsabilidad de nuestros legisladores es inmensa e histórica. La democracia pende un hilo muy delgado, el cual se romperá si los congresistas no lo refuerzan. Uno de los objetivos principales del presidente es el Partido Liberal. Nombró al ministro Velasco, curtido, ex congresista liberal, para que les hable a sus antiguos compañeros de bancada de tú a tú, quien además les mostrará que serán bendecidos y afortunados si sacian las ambiciones del gobierno. Desde ahora tienen que entender los liberales que no serán ni bendecidos ni afortunados. Al final terminarán traicionados por aquel que parecía darles la mano. Petro, al único que no traicionará nunca, será a sí mismo y a su ego. No es difícil entenderlo. Si en algún momento el presidente se mostró como un Dr. Jekyll, después de ayer quedó totalmente claro que estamos en manos de Mr. Hyde, que va por todo y que es capaz de todo. Nosotros, ciudadanos libres, miembros de la sociedad civil, que no obedecemos a ningún móvil distinto que salvaguardar nuestra vida, honra y bienes, así como a nuestras familias, estamos en la obligación moral de hacer una oposición seria y responsable que prende la implementación de este régimen del terror. Lo que presenciamos ayer desde el balcón de Casa de Nariño fue un berrinche del dictador que sintiéndose solo acude a las masas para que hagan barbaridades. Y apenas llevamos ocho meses.